Esto es pa' gozar, pa' que quiebre la cadera Mueve, mueve, mueve 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 la cadera Quiero bailar y estar contigo, besame En la disco pegadito, dándole Quiero bailar y estar contigo, besame En la disco pegadito Ya yo estoy ready pa' que tú me quieras La pista está lista, no chupa cualquiera Te busco, te llamo pa' ver si nos vemos Matamos las donas, sabes lo que quiero Es que tú abusas, me traes loca, me aborota la musa Yo no te supero, tú tienes todo lo que en mi mente quiero Tú tienes todo lo que quiero, quiero Vente pa' acá pa' yo verlo, verlo Tú tienes todo lo que quiero, quiero Vente pa' acá pa' yo verlo, verlo Y verlo, 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 verlo Esto pago ya pa' que quiebre la cadera